La educación es un derecho humano, aún en situaciones de conflicto político y social. Es por esta razón que la UCR, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, aceptó la solicitud de cuatro jóvenes nicaragüenses para continuar con sus estudios debido al clima de protesta que vive el país del norte. Las solicitudes fueron aceptadas por medio de la modalidad de estudiante visitante. La figura de estudiante visitante nos permite que estudiantes de universidades externas o extranjeras puedan venir a realizar estudios de manera temporal a la universidad, es decir, vienen a hacer un intercambio académico que puede ser desde un semestre hasta máximo un año. Esta modalidad de intercambio les permite a los estudiantes llevar cursos y transferir los créditos a la universidad de su país, con la cual la UCR tiene un convenio de cooperación. Como requisito, los interesados deben certificar su condición de estudiantes para ingresar a la UCR. Respecto a la condición migratoria que ellos tienen, cuando los estudiantes vienen en esta modalidad de estudiantes visitantes, pues ellos vienen con una visa especial de estudiantes, que además cuando ingresan al país con una visa temporal y cuando ya llegan a nuestro país, nosotros aquí desde la Oficina de Asuntos Internacionales colaboramos para que ellos puedan obtener el estatus en migración. Y extranjería, de tal forma que esa sería su condición para estar acá en esta modalidad de estudiante visitante. El plazo de recepción de documentos formales venció la semana anterior. Se recibieron en total 55 solicitudes, de las cuales la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa ha tramitado 10 a la fecha. Esta modalidad permite exonerar a los estudiantes la matrícula. Los gastos de manutención, hospedaje y transporte deben ser financiados por cada estudiante.